el marcial cuando se enteró que iba a ser padre Marcelo que onda eso acá no? sabes que estaba en la sala esa que... pero no pará, como te enteraste? el día, el día que te enteraste NO! SI NO! NO! si si no, que loco amigo me voy a arrancar a los pelos no, que loco, ese día no, si si, no, no no, si, no, si, si o no boludo que loco macho no, si, no, si Marcelo, escuchame si, si, ya lo entendí pero pará, la mina vino te dijo Marcelo me siento mal, me siento re mal si no me vieras un poco la cucha cucha, le digo dale hasta el caso recatate eso, le digo recatate eso no sabía ni como se llamaba, no? si, entende? pero bueno, ya sabía mas o menos como era pero era, recatate eso para ver que onda, entende? pero la mina te dijo, no me viene vos ya sabías que no le venía hace rato? no, no, no sabía y después agarre y me dice me tengo que hacer... como te decía ella, marcial? si, o amor o amor, o gordo a mi me llegó un rumor que te decía bebé naaaa decí la piola decí la piola decí la piola los cocos ya dijeron dice que te decía bebé marciano na, na, na y vos como le decías? yo le decía gordo cuando me dijo así bueno, vamos a tener que mover la rama a ver que onda vos sabés, yo estaba en ese tiempo no estaba tan bien, pero estaba ahí, entende? porque estaba laburando pero no estaba laburando tan bien porque había días que no... no estaba laburando fijo digamos yo estaba laburando en la calle yo estaba laburando con la tela y cuando... había días que no venía con un peso claro, se cortaba y no tenia plata no, es porque no llegaba claro, porque no no se laburaba los de plata y me levantaba a las 5 de la mañana y me iba para allá, entende? hasta las 6 de la tarde, 7 y bueno, un día que sentía mal que no le venía a todo esto es loco porque yo fui parte de todo esto que está contando y me acuerdo que nosotros estábamos pensando en el street y el marcial de piola que tenía un laburo, viste? que se levantaba a las 4 de la mañana laburaba un montón y a veces no traían un peso y nosotros ya estábamos flasheando con el tema del street, viste? y era todo muy loco solo quería aclarar eso que Marcial, quedate tranquilo que ya va a llegar nuestro amigo, hoy nos queda otra tenemos que ir a laburar o sea, no nos queda otra yo laburaba limpiando colectivo de larga distancia y yo laburaba corte de celador con nes con dependencia y el marciano laburaba cortando tela en flores que eso es un laburo que está re negrea que vos tenés que esperar que el chabón que tiene todas las movidas de todos los locales de tela que le llegue un radio que diga mandame uno que tengo que cargar, entende? y ahí salía mi laburo y si no salía solo presencia capaz que arrancaba la mañana esos son todos talleres clandestinos muchachos me enteré que ella me decía que no le venía y eso y dije bueno, vamos a ver qué onda yo estaba medio ahí encascado conmigo mismo porque no recataba nada y estaba en ese laburo que no estaba muy bien, entende? y estaba renegando mucho y andaba muy rebelde y bueno le dije te voy a ser sincero no estoy en el momento corte para tenerlo no tengo nada no sé cómo voy a seguir acá en adelante ella me decía no, no puede ser que me digas así pero no es que yo estoy tirando la mala te estoy diciendo sincero te estoy diciendo la verdad vos me estás viendo que hay días que no vengo con un peso y eso me daba mucha broma y bueno y después uno me dijo que cosa que estaba ahí con esos problemas le dije bueno hace que el test ya fue ese parte de piola que nosotros estábamos re quebrados comíamos cuando pintaba no teníamos ni para el suelto a veces no teníamos ni para un cigarro suelto nada hermano comida rica olvidate lo más mejor un guiso nada hacen el test y bueno y yo ahí en la casa dando vueltas de punta a punta de fondo para adelante de fondo para adelante y ella ahí en el baño yo decía por favor por favor y bueno nunca le hablaste a dios tan así no? como ese día si boludo te juro boludo te juro dame una madre sentía que te escuchaba si boludo y me quedaba acá así me quedaba adelante en el banquito y me quedaba mirando así igual yo siempre quise un varón no voy a mentir yo siempre quise un varón el día que yo tengo un hijo con la que me due y que sea un varón porque dices si ya es una nena no vas a mentir imaginate el marcial el delé claro era como un varón el delé y cuando vino me dice gordo venís yo me levanté ahí del banco y decía por favor venís que tenés que jugar en primera venís que entras vos marcialo me dice gordo ya estáis tenemos que seguirse pum me dice que me dio positivo y ahí vos? yo dije no dije la concha la borro y le doy un arrebato a la puerta pum y me rencaque dije la concha de su madre y bueno ahora que voy a hacer decía que voy a hacer tu bronca era porque vos no sabía como ahora ibas a hacer para atender para seguir adelante porque yo ahora yo me tenía que poner firme para que ella coma todos los días que no le falte nada para ir al médico todo yo no podía fallar en ningún momento y en un flash le digo bueno gorda ya fue vos sabés como estamos le digo a remarla le digo que no pueda yo voy a laburar voy a laburar hasta que pinte algo bueno y me dice si vos quedate tranquilo ella estaba laburando en la cocina viste laburada en una cocina y bueno y ella a veces traía comida ahí un par de pesitos era hacer malabares era hacer malabares pero más mucho más era ella y yo a veces traía ella a veces yo no traía nada y así se complementaba para un día uno un día uno cuando podemos y un día me atargué a llorar y yo a la cucha de su madre tuve una semana que tuve cuatro días que no traía ni un peso no me salía una y ya me estabas volviendo loco ya te superó la situación te pusiste a llorar encima es lo peor que vos estabas yendo a laburar todo el día uno estaba yendo a laburar y no me salía ni una amigo y corte eso es lo que me daba más rabia y decía por favor ayudame y dame un centro ¿no? le hablaba hasta mi hermano te juro que le hablaba a mi hermano de allá arriba le decía por favor hermano dame un hermano de allá y dame al camino ahí decían bueno y allá de a poco se iban dando había días buenos y días malos que querés que le diga y a veces me ponían rebelde y quería descolidar un toque y me ponían ahí hijo de puta entendés que le diga a veces me agarraba con ella y porque decía no estoy flasheando es mío es mío y a veces me daba cuenta que estaba mal lo que hacía y me iba y me realizaba un toque hasta que bajen los humos si arrancando y ahí se fueron dando un par de cabida y cuando estaba en flores yo estaba con la tela y después ahí en flores pintó una cabida de un fletero ese día yo no estaba laburando nada amigo y yo decía la puta y ella ya estaba ahí con la pancita viste y yo estaba laburando ahí con mi viejo con el amigo del peca el gonzalo viste con ellos dos y yo éramos los tres y yo tenía que esperar a que ellos agarren y después yo yo era el tercero de la lista y ellos ya estaban y un día cae un chabón así en una camioneta y dice necesito dos jugadores muchachos quien se suma soy fletero tenemos que ir a a hacer una carga de carga un flete te juro yo amigo yo le digo yo voy hay que ir hay que subir piso en la escalera y agarra a mi hijo y allá bueno yo le digo llamármelo al bonza y bonza me hacía aladón todo mi compañero al bonza a veces lo guiaba y él me tiraba mil pesos y bueno cuando pintó ese fletero te pagaban 500 pesos la hora era un golazo que golazo bueno pero entende yo hacía 8 horas a veces le pegaba desde la mañana hasta las 6 de la tarde era un golazo ahí ya labura 4 días no nos traes un peso claro el chavo me dice yo pago 500 pesos la hora si ustedes me responden me laburan como a mi me gusta y ustedes nunca me van a fallar y no me rompen nada yo le voy a tener un centro más yo le digo si loco de una yo voy a estar no pasa nada me dice bueno dale y el primer día hasta el décimo piso bajando por escalera te hizo otra pirada bien piola bajando cama ropero todo amigo y bueno y ahí pintó la cabida del fletero cuando pintaba cuando yo me iba a laburar a la mañana a la tela bueno yo le decía yo laburo ahí en la esquina cuando tengo algún laborito manda mensajes me cruzo para la otra esquina y ahí me subo a los 3 y no vamos y allá bueno el chabonese me tuvo así como no sé 3, 4, 5 meses así andando de changas changas y changas amigo y siempre pintaba una y siempre me venia a casa con 4 o 5 luquitas ah bueno ya cambiaba la situación por día encima lauti donde tuvo una re suerte el marciano no amigo no fue suerte no pasemos con la suerte a mi no sabe lo que era estar en esa esquina esperando a que llegue tu vaso en el radio claro plato de comida no fue suerte el marciano iba todos los días y me levantaba a las 5 de la mañana claro boludo a veces le pegaba 4 horitas y después esas 4 horitas adelante no pintaba nada me pintaba el loco y le digo que onda hijo viste le digo que onda acá no pinta nada viejo que me dijiste que está todo bien y bueno hijo vos sabés tranqui ya va a pintar suave yo también estoy en la misma boludo mi viejo estaba en la de una casa y yo le pago al argentino con eso y así amigo y hasta que después pintó el laburo ese de limpieza ahí en el doque te acuerdo que estábamos en stream y el marciano me mandó un audio cabeza soy yo acá osea me dice estoy tranquilo por lo menos igual me reaburro y ponele de luna un día me manda un audio cabeza no sabe estaba en el trabajo salí a sacar la basura y un chavo me reconoció me grita marcia le vino y me dio un re abrazo y era nuestra primera vez que te reconociba si era el caso de que íbamos a comer el lucho el lucho a todo esto era todo muy loco porque estábamos todos en la misma ponele Jonás que lo conocen a John casi todos supongo y John viajaba así a las 5 de la mañana a laburar volvía a las 2 de la madrugada lo íbamos a buscar nosotros con el auto del oso a las 2 a las 3 volvíamos a casa y todos los días John viste y llegó el momento donde yo se lo planteé a mi hermano y esto fue muy loco que nunca se lo conté donde John deja el laburo vamos a postar toda MDS lo juro hermano y él siempre me decía vos pelotudo que hacen con el streameando nosotros somos perros de la calle salgan a laburar dale a levantar escombros dale dale así John viste y bueno un día le dije loco al John entre llanto así entre lágrimas hermano confía en mi confía en mi que esto nos va a dar no va a dar nuestro futuro vamos confía en mi y John hace mucho quería dejar ese laburo así fue cuando John se unió al equipo de la mano dimos un salto la frase de mañana es más caro fue un antes y un después fue solo una frase pero John le dio el precio a la MDS ahora hace poco mi viejo mi viejo está laburando con nosotros el Garza lo mismo buscándose la vida hoy está laburando con nosotros y eso es lo más lindo de la MDS el Meli el Meli estaba laburando en la CIME re esclavo y también lo mismo Eli vamos a apostar en la MDS John vos estás yo estoy Eli vos estás yo estoy Marcial vos estás yo estoy estamos todos vamos para adelante nadie nos va a frenar y así fue gente nosotros realmente saben las noches de estar en la pieza con la arriba y hablar qué hacemos muchachos cómo es el siguiente paso ahora porque hacíamos algo y decíamos ahora hay que volver a hacer que hacemos un aplauso para John un aplauso y para vos que fue dejar el laburo vos te acordás esas changas que teníamos antes de todo yo estaba re podrido en mi trabajo viste y yo decía en algún momento si no es por acá va si es por acá si es por allá de algún lado le vamos a llegar mi laburo estaba re podrido y veía que a los pibes les re gustaba que le estaba yendo bien y digo ya fue mi familia mi hermano le están metiendo vamos a hacerla bien piola ya no dejemos pasar el tiempo ya y ahí empezamos a activar y ahí empezamos a construir la pieza a poner cerámica a los streams de todos los días oh eso fue lo primero a llevar entrar a los sillones ese fue nuestro primer paso cuando empezó John nos puso la cerámica de todas las piezas nos puso la puerta en la pieza de donde teníamos el estudio en la casa de Cuervo pintamos hicimos un mueble después fue meterle huevos huevos con fe con mucha fe yo me acuerdo que en Córdoba les decía que cuando volvamos se va a pudrir todo fue tremenda experiencia y siempre uno está donde tiene que estar y es un aprendizaje constante estar acá es como una familia que está trabajando todas para un mismo o sea es una familia como que está tu mamá tu papá tu entendés pero nosotros somos todos amigos acá laburamos mucho corazón mente y progreso corazón mente y progreso eso es lo que más labura me es y las cosas que les gustan nunca dejen de hacerlas porque eso es lo más importante nunca nunca bajen los brazos a nosotros aunque a veces hay que dejar cosas que nos gustan por hacer cosas para poder lograr estar como uno quiere el día a mañana y ahora la tenemos la cuidado que son cosas que pasan y bueno si querés ser un artista bueno dejalo todo por ser un artista y no da nada cuestión está llegando la MDS no se asusten avísenle a los que están allá que estamos llegando que estamos llegando y que no se asusten y que no que tengan fe que estamos ahí y que estamos ahí y aguanten la MDS estamos yendo en remo larga vida la MDS mucho corazón en el chat un aplauso para la MDS un buen aplauso para la MDS un buen aplauso para la MDS gracias con todo y sin nada siempre para adelante gracias gracias no llorés Marcelo no lloré Marcelo no llorés Marcelo no llorés Marcelo no llorés Marcelo panami yo sé que está en la although Marcelo 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 Es que así lloraba, así lloraba, así lloraba, así lloraba.